Hace ya siete años que Julio Boca tomó la dirección artística del Ballet Nacional Sodre del Uruguay con una premisa clara, darle a esa compañía relieve, relevancia internacional, algo que ha conseguido en estos años y ahora anunció que con dicha compañía realizará una gira por distintos puntos de la Argentina, muchos por cierto, comenzando el 8 y el 9 de noviembre por la provincia de Córdoba. Me provoca mucha alegría, mucha ansiedad, mucha curiosidad, la verdad estoy feliz de poder empezar haciendo una gira por Argentina y bueno nada, feliz, feliz y con ganas de ir y también ver cómo están los teatros donde uno trabajó, también una forma de que vean otra compañía, que vean otro estilo, que vean otra forma de trabajo. Hay compañías como en Córdoba, en Tucumán que tienen compañías, creo que también es bueno para ellos ver otra forma de trabajar, otras obras, que creo que eso también es una especie de incentivo para ellos. Yo sigo hasta fin de año como director y desde luego paso a ser maestro, tenía ganas de estar un poco más con los bailarines, más directo en los ensayos y también tener un poquito más de tiempo para mí, tengo algunos viajes, tener un poco más de estar en casa y al mismo tiempo, como dije, de poder estar en esa sala de ensayo donde uno puede llegar de otra forma al bailarín que quizás como director nunca supe cómo poder llegar para que puedan disfrutar, puedan seguir creciendo. Dirigir te lleva a otros lados donde estuve bien y para mí fue maravilloso porque fue un aprendizaje, pero bueno, que necesito ahora un cambio como para renovar y creo que el cambio también lo necesita el auditorio, creo que un cambio lo necesita la compañía, otras visiones, otro formato como para seguir avanzando y no quedarse siempre en el mismo lugar. También esto de volver es una forma de gratitud y de ver que uno sigue trabajando por una danza de excelencia, por un trabajo de excelencia, de calidad, que no ha dejado de estar eso dentro de mí y el amor que le tengo al ballet y es una forma también de devolver todo el amor que me dieron de otra forma a la gente.